Imitadores profesionales, imitadores profesionales, del escenario a tu casa, convierte ese momento inolvidable. Reiteramos nuestro compromiso de seguir preparándonos día a día, con un espectáculo de calidad, digno de su confianza, en donde los haremos cantar, reír e incluso vibrar de la emoción, incluso más, en estos momentos que nos hace mucha falta. Cumplimos con los protocolos de salubridad, el DJ lleva el equipo desinfectado y cubre bocas, el imitador o imitadora van bien caracterizados y con su sana distancia darán el show. No olvides reservar tu fecha para celebrar ese día especial y que no pase desapercibido. Contrataciones vía WhatsApp al 55 16 80 83 94, 55 16 80 83 94. Cobertura Nacional, nosotros si vamos donde ustedes estén.